Estas tres mujeres que usted ve aquí en la patrulla fueron detenidas por la policía municipal de Irapuato. Estas tres mujeres, supuestamente, estas tres mujeres que ven aquí a cuadro, le robaron a este señor dos mil seiscientos pesos en un hotel aquí del primer cuadro de la ciudad. El señor quería pasar un rato agradable con las mujeres, pero dice que ya estando en la acción, lo sometieron y le quitaron su dinero. Aquí está el señor. Que después de que quiso pasar un buen rato con esas tres mujeres, pues lo estafaron. Por fortuna la policía estuvo y aquí están detenidas. Ah, fueron detenidos por los vigilantes vecinales. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando nosotros veníamos de ver el recorrido, nos reportaron a la señora que corrió con la bolsa del dinero. Ya se le perdieron y ya fueron las que se llevaron el monto del dinero. ¿Y estaban en el hotel con el señor? No, ya venían corriendo aquí por Manuel Doblado. ¿Después de haber estado en el hotel? Sí, efectivamente. ¿Y de hecho las otras salieron, salieron, dieron vueltas del mercado? Sí, estaban aquí en Parísina y la que detuvieron primero le hizo señas a las otras que se cayeran, que no dijeran nada. ¿Y se recuperó el dinero? Sí, nada. ¿Entonces? ¿Escaparon otras? Se escaparon otras. ¿Entonces cuántas eran? ¿Dataron unas cinco? ¿Ustedes eran cinco o seis? El señor tenía poder para seis mujeres. Harto poder el señor que tenía para estar con seis mujeres en un cuarto. Ya se las llevaron y aquí ya se quedó el señor triste y afligido. ¿Verdad, señor? ¿Cuánto le robaron? Dos mil seiscientos. ¿Y estuvo con cuántas mujeres? No, con esa que agarraron. ¿Nada más con una? Sí, no, nada. ¿Y luego llegaron otras cuatro a...? No, no, no llegaron. Es que... Sí, ya estaba puesto y vestido, ¿verdad? Y me empezó allí a... Y fue a la mierda del baño. ¿Eh? Se vistió. Y se fue. Lo que le dijo el comandante, que se le dijo a la agencia del ministerio público, ¿por qué van a ser detenidas ahorita para que proceda a lo que tenga que proceder? Dice el señor que ya estaba en el hotel y que se le vistió, ¿verdad? ¿Y se le fue? Se le peló así como... Con todo y hebra, como los mayates. ¿Y se fue? ¿No se le peló? O sea, ya no me sale. Oye... Oye...